La sangre de Cristo La sangre de Cristo tiene poder para libertad Me libertó, me libertó Rompió cadenas de esclavitud Siento la gloria de mi Señor Oh gloria a Dios, me libertó Me libertó, me libertó Rompió cadenas de esclavitud Siento la gloria de mi Señor Oh gloria a Dios, me libertó La sangre de Cristo tiene poder Tiene poder, tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder para libertad. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertad. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertad. Me libertó, me libertó, rompió cadenas de esclavitud. Siento la gloria de mi Señor, oh gloria a Dios que me libertó. Me libertó, me libertó, rompió cadenas de esclavitud. Siento la gloria de mi Señor, oh gloria a Dios que me libertó. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertad. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertad.